En el marco del 12º Festival Pensar con Humor, Carlos Paz es una de las 24 ciudades que va a albergar este festival. Es el domingo 10 en el Teatro Acuario, con entrada libre y gratuita a las 20 horas. Así que los vecinos por orden de llegada, pero a no perdérselo. Bueno, los humoristas que vamos a tener en esta oportunidad en el Teatro Acuario son Platinado, Callenberg, El Coto y Apóstol. La verdad que es una hermosa oportunidad para poder disfrutar en familia. 20 horas Teatro Acuario. ¿De qué se trata este festival que hace mucho tiempo que se viene realizando? Bueno, es una hermosa iniciativa que se ha tomado ya hace 12 años, que tiene que ver con el humor. Si algo nos caracteriza en la provincia de Córdoba y a nivel país, cualquier ciudad del país que va, si es cordobés, la gente ya con solo decirles vos una sonrisa porque el humor es patrimonio de Córdoba. Pensar con humor reúne a todos los humoristas, los consagrados, los nobeles, para que toda la provincia pueda disfrutar, ellos puedan visibilizar su trabajo, mantener viva la identidad cordobesa a través del humor y que además sirva de incentivo también, lo cual, por ejemplo, un dato muy importante. A nosotros nos sirvió de muchísimo incentivo, somos la única ciudad de la provincia que tiene un programa de humor cordobés desarrollado en las escuelas para el humor también como método de contención, también como herramienta para, entre otras cosas, fue generado para el tema bullying en las escuelas. Bueno, genera todas estas actividades y en definitiva es la identidad cordobesa, como lo es el cuarteto, también lo es el humor cordobés.